El 29 de agosto, en el corregimiento de Santa Ana, se inició la Semana de la Juventud, donde allí las diferentes instituciones se unieron para diseñar diversas actividades, articulando a los jóvenes de este lugar y de las veredas vecinas como Las Faldas. La Semana de la Juventud de este año tiene la temática de la magia, porque queremos incentivar, queremos promocionar más, ese es algo que tenemos los jóvenes, que no sabemos qué es, pero se siente esa chispa, eso que hace que retumben las montañas del municipio, eso, esa magia. Entonces, queremos también hacerle ver a cada joven que es muy importante, que su vida es valiosa, que hay que empezar a protegernos entre nosotros mismos, que hay que proteger la vida del otro, no hacer bullying, no tratar mal al otro. Por eso, en todas las actividades, siempre los puntos que más damos, por ejemplo, en la Ginkanasi, es por el trabajo en equipo, por el buen trato. Entonces, este año es la magia, porque la magia está en ti. De esa iniciativa, aproximadamente, están participando 120 personas, donde 60 son estudiantes, y los otros hacen parte de esa comunidad que se unen a estas acciones. Hoy, en la Semana de la Juventud, estamos realizando una serie de actividades. Empezamos ayer con un torneo de canchitas, pero no solamente visto desde la competencia, sino desde la integración a través del deporte, que es una dimensión social que están adquiriendo los muchachos, y eso ayuda mucho a la convivencia. Hoy, van a estar un tiempo aquí con los estudiantes, y tenemos una serie de bases, un carruselo, una gincana, donde está Gran Sol, está Coingra, de este lado tenemos a Granada siempre nuestra, al Club del Ciclismo, también se encuentra el tránsito y otras entidades. Esto me parece importante porque integra al municipio, y aparte de que lo integra, moviliza y dinamiza todos estos procesos sociales en Santa Ana, que son muy beneficiosos para la comunidad, y para toda la institución, y para todos los habitantes del corregimiento. Hoy venimos al corregimiento de Santa Ana, para impactar más acerca de la movilidad de una forma muy pedagógica. Tenemos sopa de letras, dominos, concentres. Iniciamos anoche con las canchitas, el torneo de canchitas, donde participaron no solamente jóvenes, sino también adultos, fue una integración muy de toda la comunidad, fue apoyado también por el Club Deportivo Santa Ana, por la Oficina de Deportes, también hemos tenido un gran apoyo de la Casa de la Cultura acá en el corregimiento de Santa Ana, y hoy estamos precisamente en el Gizón, en su segunda versión, acá en el corregimiento de Santa Ana, donde diferentes instituciones han venido aquí a mostrarle a los jóvenes qué es lo que hay para ellos, específicamente para los jóvenes del corregimiento de Santa Ana, también están los jóvenes de las faldas y de las veredas aledañas. Bueno, los muchachos están muy felices, muy participativos, pasando por todas las bases, haciendo todas las actividades, está súper bacano. Ahorita en la tarde vamos a tener la gincana o desafío, también vamos a ir a tirar charco, porque este calor nos está matando. Y también vamos a tener en la noche, la lunada, donde vamos a hacer un Masterchef, vamos a hacer una noche de talentos, concursos, música, fiesta, mejor dicho, eso va a estar súper bacano, en Bosques de Paz. Y esto es sólo el inicio, porque la otra semana tendremos la Semana de la Juventud en la zona urbana. El día de ayer tuvimos canchitas, fue un día muy, o sea, una tarde excelente, ya que se vio participación tanto de los jóvenes, no tanto de Santa Ana, sino también de las veredas, de las faldas. Y el día de hoy nos encontramos también con la sede de las faldas, compartiendo de unas entidades que nos ha brindado apoyo y muchos conocimientos con muchas cosas. Me gusta que socialicen la Semana de la Juventud, porque ahí nos podemos recrear, compartir y trabajar todos en equipo. Me gusta que hagan ese tipo de actividades, porque son como cosas diferentes que traen. La actividad que más me ha gustado, la verdad es que todas están buenas, aunque no he participado mucho, porque en ese sentido de compartir con los demás, o compartir con alguien que no es de mi entorno, o que no conozco, no soy mucho, pero he hecho mi esfuerzo en ser un poco más sociable, en hablar un poco más, en compartir y entrometerme en esas actividades, y me he dado cuenta de que es bueno, que no es nada malo compartir con los demás. Me gustó porque bajaron muchas entidades a acompañarnos, y todas las entidades son muy buenas, porque nos reunimos, nos compartimos con muchos compañeros que no habíamos compartido. Estas actividades tienen como objetivo enseñarle a cada joven la importancia de trabajar en equipo, pero a su vez de la magia que caracteriza cada uno de ellos, haciendo los agentes de cambio para esta sociedad.